Oh, 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 oh Soy un bohemio enloquecido Tengo el respeto y no lo he perdido Dentro del limbo estoy perdido De esta vida no estoy arrepentido Todo cambia y creo que sigo igual Los años pasan y nada volverá La misma sudadera en la misma escena Y el crimen cada vez aumenta más El que camina en el abismo de la soledad Se acostumbra a caminar en la penumbra A no encontrar su propia sombra Mi gallo pesta y su encendedor no alumbra Soy un bohemio enloquecido Tengo el respeto y no lo he perdido Dentro del limbo estoy perdido De esta vida no estoy arrepentido Ya, ni me agüito Quiero ser un vago rico Comprar un edificio Con la rima que yo fabrico Ya, ni me agüito Quiero ser un vago rico Comprar un edificio Con la rima que yo fabrico yaşo con la rima attenda by En estar en mirad trabajando en validated Con la rima que yo fabrico Si nostres estas fritas Con la rima que yo fabrico Se refiero